Sueña, sueña, Marcelino, que ya empieza el conejar. Dos befrailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mar. Marcelino, Marcelino, ya llegó tu despertar. Dos befrailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mar. Marcelino, Marcelino, con jabón te hace lavar. Come, come mucho, como fray papilla, come las tortillas, come mucho pan. Que bien prendan las campanas, que las toca el niño y fray. Talán, tilín, talán, tilín, talán. Dos y dos son cuatro, cuatro y cuatro, ocho, ocho y ocho, veinte. De barbaridad, reza, reza, Marcelino, que un buen niño debí orar. Dos befrailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mar. Duermen, duermen, Marcelino, que Jesús contigo está. Dos befrailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mar. Dos befrailes cuidan tu alma contra el mar. La cigüeña cuando trajo a Carocito no lo pudo transportar en un pañal. Carocito era un niñito pequeñito, tan chiquito que cabía en tu edad. Sus padres cuando vieron asombrados, el envío que llegaba de París, lo tomaron en la palma de la mano, no sabían si llorar o si reír. Pasaron varios años y el niño no crecía, amigos no tendían con quién poder jugar. El pobre Carocito lloraba noche y día y al cielo le pedían que hicieran crecer más. Dos fotoprofesores de todo el mundo entero, llegaron y lo vieron y todo el pollo igual. Después de revisarlo dijeron Carocito, será siempre chiquito, no puede crecer más. Una noche que elevaba sus plegarias, un rezo entre sus labios se durmió. Carocito con el ángel penetró, firmó el ángel penetró con la ventana y sorriendo a Carocito contempló. Lo tocó con su varita milagrosa, pero un niño como todo se encontró, fue corriendo y al mirarse en el espejo. Carocito con el ángel se abrazó, carocito con el ángel se abrazó.